Oigan, creo que nos perdimos y hace mucho frío porque esto dice que no estoy aquí. No podemos dejar de hacer esto interesante, vamos a llegar a nuestro hotel en tren. Buenos días amigos y hoy nos vamos a Washington. Bueno, básicamente ya tengo aquí las maletas preparadas. Tenemos el vuelo a las 9 de la mañana y son aproximadamente... Dios mío, son las 7 y 50. Tenemos que llegar una hora antes para hacer el chequeo. Astrid, ya nos tenemos que ir. Amor, tenemos que hacer el chequeo de las maletas, hay que estar una hora antes. Pero y entonces, ¿qué tenemos que ir a jugar? No, que íbamos tarde. Bueno muchachos, contexto. Hoy vamos a Washington, al aeropuerto de Dulce, son más o menos como unas 5 horas. Y bueno, vamos tarde, obviamente, así que tuvimos que sacar todas nuestras cosas líquidas de nuestras maletas para poder pasar directo y no tener que chequearlas. Se nos olvidó sacar plata en efectivo. Bueno, o sea, estamos yendo a Estados Unidos, se supone que ahí todo se puede pagar con tarjeta, ¿o no? No sé. Ok. Bueno, llegamos justo a tiempo. En realidad no vamos tarde. Rayos. Bienvenidos al aeropuerto internacional de Tokumei, que espero que hoy no nos deje atrás. Bueno, llegamos a otra fila y nosotros tarde. Bueno, amigos, ya llegamos al aeropuerto aquí en Washington. El aeropuerto se llama Dulce, ¿cómo se llama? Washington Dulce. Y ahora, como no podemos dejar de hacer esto interesante, vamos a llegar a nuestro hotel en tren. No tenemos idea de cómo, pero ya les muestro cuál es la línea que tenemos que tomar y cómo vamos a hacer. Bueno, ya Astri buscó en Google qué línea tenemos que buscar. A ver, Astri, cuenta. O sea, en teoría tenemos que agarrar el Metro Rail Station en el Silver Tower. Allá dice Metro. Ajá, leí que allá dice Metro. Vamos a ver si puedo hacer su... Sí, ahí está. Dice Metro. Ahí lo ven. Dice Carbash 1 Metro. Así que vamos allá, pues. Vamos al Metro. Vamos al Metro. Sí se puede. Así que empieza la misión, muchachos. Bueno, dice Metro y veo una calle. Así que supongo que es por ahí. Espérate, Astri dice que no. Oigan, antes de salir, Astri salió con una muy buena idea, que es los abrigos. Porque para eso los compramos, para venir preparados. Vamos a ver. Este es el momento de la verdad. A ver si de verdad, de verdad compramos ropa adecuada. Miren, ahí está Astri ya sacando el suyo. Ella está preparada. Lo que ella no sabe es que yo estoy más preparado que ella. Bueno, ya sacamos la ropa. Esta chaqueta yo espero, espero, espero que me vaya a servir. Como estuvo el vuelo, estuvo bueno, estuvo tranquilo y hasta nos regalaron un pan. Lo único que no me gustó fue que fue largo, pero. Vale la pena, vale la pena. Así que bueno, muchachos. Llevo el momento de la verdad. Vamos a ver si el Jacker funciona y vamos a ver si ese es el camino del Metro. Espero que eso sea. Uy, vamos al camino correcto. Ahí dice Metro, en grande. Bueno, dice aquí, al Metro. Y ahí dice, para el Metro. Muchachos, creo que estamos bien. Estamos bien porque dice Metro por todos lados. Todos lados. Es imposible perderlo. Es lo más importante. Oigan, miren cómo se ve el aeropuerto. O sea, esta es una imagen del aeropuerto. Astri está revisando porque no está segura lo que había leído. Pero oye, man, sigamos y vamos en el camino y vamos resolviendo. No te preocupes. No te vayas estresando. Tranquila, tranquila. Ahí dice claramente Silver Line. ¿Dónde dice ahí? Silver Line. Silver Line. Dale pues, vamos allá. Ya saben muchachos, si nos perdemos. Es mi culpa. Bueno, no hay perdedero. No hay perdedero. Hay muchas señales que te van a llevar. Ahora, los temas que quedan por resolver es dónde compramos la tarjeta. ¿Cuánto cuesta la tarjeta? El punto también es que no sacamos efectivo. Solamente tenemos tarjeta. Porque alguien se lo vio saca efectivo. ¡Wow! El metro está adornado con diferentes fotos de diferentes galaxias. Miren eso. ¡Wow! Ya tenemos esta tarjeta. Salimos de acá, de la terminal del aeropuerto. Y fuimos a esas maquinitas. El señor nos ayudó, muy amable. Y el boleto es one way hasta el hotel. Y costó 6 dólares porque según lo que leí estamos en peak hours. Que es como las horas donde está más lleno el metro. Así que salen 6 dólares. Y cada persona tiene que comprar su tarjeta. Cada persona tiene que tener su tarjeta. Así que, ya saben, vamos a ver si no nos perdemos. ¿Y para dónde es el metro? Porque yo creo que era esa estación. Ah, ¿tú crees que es esa estación? Ah, sí, por cierto, cada estación tiene un precio diferente. Exacto. Pero sí, porque dice Maxverson Square y esa fue la que yo seleccioné. Vámonos, pues. Vamos a darle. ¡Gracias! oigan ya nos subimos otro punto que se me había olvidado decir es que la tarjeta del metro puede comprar con efectivo o con tarjeta de crédito así que sin miedo muchachos y esas son las líneas lo mejor que pueden hacer es lo que hicimos buscar en google para dónde van y así pues ya se pueden ubicar porque así así como yo todavía no me ubico bueno amigos ya llegamos y tenemos que salir por esta salida que es para allá y la tristeza pues bastante bastante ubicada la muchacha así que bueno muchachos no fue para nada complicado fue más fácil de lo que pensé bueno ya llegamos a la estación donde nos tenemos que bajar que era macpherson y ahorita tenemos que salir y caminar 15 minutos hasta llegar al hotel supuestamente esta es la máquina para recargar y adquirir la tarjeta del metro aquí salen las tarifas cuando está lleno y cuando no está lleno entonces dependiendo de por dónde tú le vas colocando la cantidad de dinero que es y aquí hay que seguir las instrucciones también pueden además de las tarjetas por un single ride que es como para viajar en un solo tramo como sale ahí también pueden adquirir un pase ilimitado de un día a tres días siete días que también tienen de meses y el de un día cuesta 13 dólares 3 días 28 dólares y puedes agarrar el metro en cualquier estación y bajar en cualquier estación no importa el costo oigan creo que nos perdimos y hace mucho frío porque esto dice que no esto dice que no es para allá que es para atrás pero nosotros vamos bien así que no sé qué hora es qué hora ahorita son las 4 y 45 y la calle está como desolada no hay casi nadie caminando y te estás muriendo de frío y hace mucho frío de verdad man yo creo que estamos perdidos porque aquí dice que es para allá pero no lo veo y aparte está frío man está demasiado frío y me tuve por los guantes porque hacía demasiado frío y ya se está poniendo de noche entonces debe hacerme frío de noche y estamos perdidos a qué hacemos hasta y creo que no es ese ese mismo es vamos e pero el elevador está clásico comentario del hotel es vintage pero funciona y cuánto te salió esta habitación 300 dólares 4 3 noches bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo ahorita la temperatura está como a 5 grados y bajando pero mañana la aventura va a estar mucho mejor así que no te pierdas el siguiente vídeo dale un clic aquí y nos vemos hasta la próxima hasta luego amigos